¿Cuánto fanatismo hay en internet? Solo si es sí, la ley de Irene Montero... ¿Quién es esa señora para hacer leyes? Y es... no iba a hacer vídeo. De hecho, voy a cerrar el canal el 31 de diciembre. Bueno, no lo voy a cerrar, voy a dejarlo ahí. Ya que no tenemos suscriptores, nadie que se ha apuntado ni colaboro. Voy a intentar sacar el otro canal. El de la resiliencia. Y si no logro echar adelante alguno que se monetice bien y que llegue a los suscriptores, porque los vídeos de aquí no llegan, llegan a 50 personas de 5.000... no, de 5.000 no. Sí, 5.000 lo más. O sea, tengo 5.000 suscriptores, 5.800, y no le llega a 50 personas. Así que... y tengo que darle a monetizar todos los vídeos y me dice que todos los vídeos... o sea, que ninguno es apto, porque digo un taco, porque trato un tema controvertido... o sea, ningún vídeo es apto para tener anuncios. Y como no tengo anuncios, es que me tienen bloqueado el canal. Bueno, no iba a hacer vídeo, pero lo de Irene Montero es que... es que ya merecía un vídeo. Esta señora, todo el mundo sabemos los méritos y logros que tiene para llegar al gobierno. Ninguno. Ser la... La esposa es que ni está casada siquiera. Es la pareja de... o sea, la que tiene hijos con. Que lo que le dijo Vox... o sea, le dicen Vox la verdad y ahora decir la verdad es machismo. Me ha pasado a mí muchas veces que digo la verdad y yo soy malo por decir la verdad. Es que vivimos en un mundo raro. Bueno, ya os conté una vez que me llevaron a mí a juicio porque en mi periódico un señor se quejó de que habían pegado a una mujer. O sea, sí, sí, o sea, tal como lo oís. Un señor le dijo que le parecía mal que se agrediese a personas en un estudio de fútbol porque además lo vio él. Y el que me llevó a mí al juicio fue el agresor. O sea, el que pegó de bastes a la mujer me llevó a mí de imputado. O sea, el imputado fui yo. Porque se reconocía en el escrito... Que por cierto... Y luego me dijo que era... no sé qué... Es que se reconocía. Y no se ponían datos de él, pero claro, él se reconocía porque él sabía lo que había hecho. Bueno, yo he ido a juicios dos o tres veces... O sea, siendo yo la víctima, así que me da miedo la sociedad esta. Sí, las víctimas son las que van al juzgado. Tú cometes un delito de sedición, te lo quita Pedro Sánchez. Cometes prevaricación, no pasa nada. Robas dinero público como grillan y... No sé si se salvará todavía de entrar a la cárcel. Ya hará algo Pedro Sánchez para que no sea delito. Como lo ha hecho para Puigdemont y demás. Que todo el mundo pensaba... ¡Ay, Puigdemont! No, no. Aquí quien va a la cárcel es el pobre analfabeto. O sea, yo no sé cómo... Mira, tenéis... Y me he quejado tanto monta, monta tanto. Me da igual. Feijó con la ley ilegal. Feijó con la ley ilegal de BAC obligatoria. Que hizo en Galicia, siendo presidente de la Asunta. Él tenía que estar, si no imputado, por lo menos alejado de la vida política. Y es candidato a presidente. Bueno, el PP tendría que haber desaparecido. Y Revilla tenía que haber sido condenado por delito de odio a pagar por lo menos una multa por lo que dijo. Pero aquí, la gente que comete delito de odio, no le pasa nada. Porque la Griso, el Risto, etc. Les han puesto denuncias. No sé si Gisbert, Rubén Gisbert, un abogado contra la demagogia. Y al final no pasa nada. O sea, quien comete delitos de verdad, se libra. Yo denuncié a un alcalde que, por un presunto delito de prevericación, que todo el mundo, antes de... Es que antes de publicar yo en el periódico, que esto no lo hacen, luego me dicen que copio y poco las noticias. O sea, yo antes de publicar la noticia lo consulté con un abogado y un abogado me dijo que eso era delito. Yo no puse que era delito, sino lo que estaban haciendo. Y el único imputado en el juicio fui yo. O sea, y la jueza vio delito. O sea, vio delito de prevericación en los hechos que habían acontecido. ¿Qué pasó? Pues no sé, lo archivarían. O sea, aquí cometes delitos y si eres político no te pasa nada. Si eres un pobre príncado vas a la cárcel, ¿no? Y si eres, pues, una mafia de estas que hay algunos que entran y salen y no les pasa nada. Luego pasa lo que pasa. Luego en Twitter tienes a los seguidores de Podemos que todo lo que hace Podemos le parece bien. Y hace Irene Montero una ley que... Bueno, que ha soltado 20 violadores a la cárcel o agresores sexuales en Madrid solo, ¿eh? Madrid. Y todo el mundo la defiende. Vamos a ver lo que le dijo la señora esa de Vox. El señor calvito que decía ayer alguno de... en Twitter. Es la puñetera verdad. A ver, ¿qué méritos tiene esa señora para ser ministra? Pues que la ha enchufado su marido o su pareja. Es que todas las mujeres del mundo, lógicamente, por lógica, tendrían que sentirse avergonzadas de que una señora cajera de supermercado que no tiene... que no tiene mérito ninguno. O sea, es como si a mí me hacen mañana, yo que sé, cargo sin estudios. Como si me meto a cura, vamos a ver. Si yo no sé ni el padre nuestro, me meten a cura. Pues lo mismo a esta de ministra. ¿Tiene carrera de derecho? ¿No? ¿Ha estudiado política? Es que, claro, yo creo que alguien, para ser ministro, debiera tener por lo menos una preparación mínima. ¿Por qué? Pues porque luego hace leyes que pasa lo que pasa. No voy a hablar de la sanidad, tanto, monta, monta, tanto, que dice cosas que no sabe. O sea, y hace cosas que luego dan resultados ahora bronquiolitis, ¿no? Igual por llevarla hasta los niños, ¿no? Ahora no tienen defensas. Antes comían barro, mocos y se metían las manos a la boca y desarrollaban el sistema inmune. Esto, decir la verdad en esta vida real, es censura. Y decir la verdad es delito de odio. Y decir la verdad que le dijeron el otro día, eres machista. ¿Cómo para Irene Montero los jueces que aplican la ley que hizo ella son machistas? O sea, tú haces una ley porque no tienes ni puñetera idea de hacer leyes. Y mira que se le hicieron saber, le hicieron saber que, primero, la ley partía ya de que iba a ser ilegal. O sea, tú no puedes hacer una ley que vulnere el principio de la presunción de inocencia. Pero Irene Montero se empeñó que es solo sí, es sí. ¿Pero cómo va a ser solo sí? A ver, yo porque me he acuesto con hombres. Y los hombres, pues decimos la verdad. Bueno, y los autistas más. Pero una mujer que, caso, discusión de pareja, el hombre que quiere, yo qué sé, ir al bar. O ir al, o ver el fútbol. Y la mujer quiere ir al cine o de compras y discuten. Y le dice la mujer al marido, haz lo que quieras. Esto para una persona autista normal significaría, haz lo que te dé la gana. Pero cuando le dice la mujer al marido, haz lo que quieras. Y significa, como hagas esto, como te vayas a hablar con los amigotes, te vas a acordar. O sea, ¿cómo sí es sí si luego estás diciendo, haz lo que quieras y significa todo lo contrario? O sea, si una mujer dice algo que significa todo lo contrario, ¿cómo las van a entender los hombres? Que yo no tengo este problema, pero, bueno, hay gente que está en la cárcel y porque una mujer sí quería, pero luego les acusó de violación. Un montón de mujeres han mentido porque las mujeres mienten. Porque podrías hacer una ley para mujeres autistas, ¿vale? son creíbles. La mujer autista es más creíble que una mujer neurotípica porque las mujeres autistas, como los hombres autistas, no mienten o mienten mucho menos. O sea, y luego sale haciéndose la víctima. A ver, si no tienes carrera de derecho y no sabes legislar, no te metas a hacer leyes. Y todo el mundo sabe que estás ahí no por méritos propios, porque anda que hay mujeres que se escuernan desde la universidad o desde el instituto en tener un montón de estudios, másteres, licenciaturas, trabajan en empresas, luego tienen el techo de cristal este. Pero ellas se esfuerzan para llegar a donde llegan otras que, como ella, que ella, sin esfuerzo ninguno, ha conseguido ser ministra. Que alguien defienda, o sea, que una mujer, ya no que alguien, que una mujer defienda a Irene Montero de que la digan la verdad. A ver, ella tendrá psicología o... Y le dieron una beca pajalba, bien. Que, por cierto, toda la aceptó para meterse en política. Pero ella ha llegado a ministra por... Todo el mundo sabemos por qué. Que me da igual, Ana Botella, por lo mismo, por lo que sé. O sea, no es por que ella sea de Podemos y la otra del Pepe. ¿Por qué llega mucha gente a política? Pues por enchufismo. ¿Está capacitada a Irene Montero para hacer leyes? No. ¿Tiene licenciatura de Derecho? ¿Sabe hacerle leyes? ¿Ha estudiado políticas? Pues no. ¿Entonces qué leyes hace? Pues de mierda. Una ley que... Hombre, que ella pretendía que el objetivo era diferente. Hombre, solo faltaba más, faltaría más. Que es una ley para dejar en la calle a violadores. La ley está mal plantada desde el principio y se lo advirtieron. Y es una aberración... Bueno, es una aberración que estemos tirando dinero en el Ministerio de Igualdad. Más cuando ella, de igualdad, nada. O sea, ella discrimina. La primera discriminadora... O sea, que como las feministas sean personas que discriminan a los hombres... O los machistas es que no son machistas. Pero ella... Oye, cuando este de Tenerife mató presuntamente a sus hijos... Tweet. Cuando la otra mató a sus hijos... Era mujer la que mató dos días y... Irene Montero. Cuando una mujer envenena... Cuando una mujer... Cuando una mujer hace algo... Oye, no pasa nada. Cuando lo hace un hombre está mal. Cuando lo hace una mujer, no. Bueno, ¿dónde está la igualdad? Irene Montero. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo programados uno para cada semana. Para esta final de año. Me despediré vosotros en Navidades. Bueno, sí. Tengo un vídeo para Navidad y ya he programado el de Nochevieja. Voy a intentar lanzar el otro canal. Tengo 495 suscriptores. O 400... A ver si... Otros 500 más y yo a 1000. Y a ver si... Partiendo de allí desde cero... Monetizo. Ya lo intenté hacer hace unos años y me censuraron... Pues por hablar de... Lo que decía ayer Iker Jiménez en Cuarto Milenio. No, ayer era... En Horizonte. Que fueron el médico Tomás Segura... Él... Y el otro... O sea, fueron varios médicos diciendo... La verdad... La verdad es que no se puede decir en... En... Youtube. Porque... Te la censuran. Y a mí me tiraron un canal ya que... Ya estaba a punto de monetizarlo. Otro intento. Hice este y a ver... Y le tengo parado. Le tengo parado porque no hago nada. Y entonces pues los vídeos que hago en este los voy a hacer allí. A ver si aquel... Pues... No me dicen que... Ay... Que... Que tengo que pasar 400.000 filtros. Porque digo una palabra. He dicho un taco y ya. Y no... No es... Monetizar... No es apto para la publicidad o no sé qué. Muy buenos días. No es...